A continuación voy a enseñar uno de los principios básicos generativos para que puedan diseñar sus propias desalaciones. El paso 1 es tener una retícula regular base. Para este ejemplo vamos a ocupar una retícula muy parecida a un cuadrado. Más adelante vamos a ver que podemos ocupar retículas regulares triangulares o hexagonales o retículas con un desfase. Pero ahorita me interesa que entiendan el principio generativo para que puedan diseñar sus propias desalaciones. Bueno, el segundo paso es replicar la modificación en las caras paralelas. Si yo modifico esta línea, esta modificación la tengo que aplicar aquí. Si modifico esta línea la tengo que aplicar acá. Esto es para que encaje a modo de rompecabezas. Voy a poner un ejemplo básico, muy simple. A lo mejor este... Ahora esta modificación que está aquí la voy a aplicar acá abajo. Esta modificación de aquí la apliqué en la línea que tiene paralela y ahora esto significa que si yo hiciera lo mismo en todas las líneas paralelas podría apilarlas y poderla encajar. Voy a modificar estas caras. La modificación que yo genero aquí la puedo aplicar acá. Ahora mi pieza base con la que yo puedo llenar el espacio plano es esta unidad. Para este ejercicio voy a replicar entonces mi unidad en esta retícula de 3x3. Pueden comenzar con algo simple. No tienen que hacer la misma figura que yo puse para este ejemplo. Es un ejemplo muy burdo. Solamente quería explicarles el elemento generativo. Me gustaría que hiciéramos tres ejercicios como estos de 3x3. Vayan jugando con la complejidad de las líneas que ponen. No hace falta que sean cuadrados perfectos. También podemos ocupar rectángulos. Conviene mucho que diseñen una forma central, llegar a una plantilla o una manera de replicarlos de manera más exacta. A lo mejor utilizando alba nene o algún tipo de manera de replicar. Incluso si lo hacen en digital pueden copiar y pegar. Sería mucho más útil. En este ejemplo rápido dibujado a mano alzada con los perritos les quería mostrar un ejemplo de deselación generada con rectángulos más un desfase. Es decir, noten cómo la unidad generativa para este ejemplo, en vez de estar con las líneas paralelas en todas las columnas se desplazan. Pero la columna siguiente es equivalente a la columna que se saltó. Y por lo tanto la columna que iría aquí sería equivalente a esta de acá. También pueden generar retículas basadas en triángulos y en hexágonos. Y aquí tenemos un montón de posibilidades más. Se amplía bastante. Pueden ser modulares. Incluso se pueden deconstruir hacia abajo. Este ejemplo con los pequeños duendes ya tiene un factor de rotación. Este centro y se van a ir rotando. Pero lo curioso es que este tiene varios centros de rotación. Vamos a ver un ejemplo más sencillo generado a partir del hexágono. Para este caso voy a tomar como una unidad mi triángulo y voy a generar un cambio en una de sus caras. A lo mejor esto. Y ahora este cambio lo tengo que agregar aquí. De alguna manera ya encaja consigo mismo en una especie de circuito cerrado. Podría yo extaponerlo con otro circuito cerrado muy parecido. Una serie de generalizaciones de circuitos y poder jugar con la transición entre ellos entonces. Y ahora mis centros se redefinen. ¿Cuál es el centro del hexágono? Este, este, este o ninguno. Pero me interesa más bien que exploren, que hagan diferentes diseños. Pueden generar una retícula de triángulos y hacer diferentes pruebas, hacer diferentes diseños sobre esta retícula. Generen diferentes pruebas sobre una retícula de triángulo. Vayan haciendo diseños cada vez más complejos. Vayan jugando con con centros. Incluso repetir hacia en columnas o jugar con repeticiones modulares. Pueden en este esquema jugar con repeticiones por columnas o generar repeticiones a partir de módulos. Este modelo de ángeles y demonios lo intenté sacar de un diseño que es original de MC Escher. Este lo tiene en varios sentidos. Lo tiene en hiperbólico también. Si intentamos analizar cómo está hecha esta tesselación de Escher, podemos deconstruirla en cuadrados y en triángulos, en factores cuadrangulares. Los aspectos filosóficos son triangulares. Los aspectos filosóficos de esta pieza nos pueden remitir a ese dicho de que es un que la ausencia de luz genera oscuridad y viceversa. La ausencia de oscuridad genera luz. Como si codependiesen las partes que los ángeles dejan vacías se convierten en demonios. Esta tesselación me recuerda mucho aquel dicho que los cachetes de Dios son las nalgas del diablo. Ya para terminar vamos a ver otro tipo de tesselaciones generadas a partir del efecto moré o moriau. Algunos pensarán que moré o moriau fue algún pensador o algún agente así muy importante. Pero realmente moriau o moré era un tipo de tela que se ocupaba en unos vestidos para generar un efecto. Esos vestidos tenían una doble capa de tela como translúcida y ese doble efecto de malla superpuesta generaba el efecto. Si el observador ve a través de algún tipo de malla y esta malla tiene algún tipo de patrón y la otra tiene otro patrón. El efecto móvil se va a presentar y hay muchas variantes. Si una de las retículas es más grande que otra va a ver un efecto distinto. Si la rotamos va a ver un efecto distinto. La disposición misma o el tipo de retícula va a generar también efectos. Si es una retícula de puntos ordenados o en cambio es una retícula de puntos caóticos. Va a depender de la unidad que repliquemos en la retícula de puntos ordenados. Va a ver efectos dependientes de la unidad. Si es hexagonal, cuadrada, redonda. Si es redonda va a hacer efectos muy similares a los hexagonales. Y algo muy curioso de las retículas caóticas es que van a presentar atractores. Otra manera de generar tesalaciones, decíamos que es utilizando el patrón de Moiré. Entonces vamos a ver algunos aspectos o repasarlos. El principio generativo es tener una retícula, regular o no, la cual se le yuxtapone otra y el observador puede percibir entonces ciertos patrones o ciertas formas que se van a repetir. Y si las desplazamos, esas formas también se van a mover. Va a haber diferencias, por ejemplo, si tenemos una retícula ordenada a una retícula caótica. Si la yuxtaponemos, la retícula caótica de alguna manera va a presentar como atractores, como zonas que llaman. Esas zonas se van a mover conforme tú desplaces una sobre otra. Y las ordenadas, estas retículas van a depender mucho también de la unidad generativa. Si es hexagonal, triangular, redonda. La redonda y la hexagonal se van a parecer bastante, la redonda y la hexagonal. Curiosamente, retomando el tema pasado, de la clase pasada, de por qué dividimos el círculo de 60. También se puede generar el patrón con líneas. Va a cambiar mucho si son líneas iguales, igualitas, o si son líneas una más gruesa que otra, o más delgadas. Va a generar diferencias. También podemos jugar con esto rotando una. Y algo muy curioso que tiene este patrón basado en líneas es que podemos esconder imágenes. Podemos, alguna imagen dada, la podemos comprimir y estirar y meter en cada columna. Y si jugamos con la anchura respecto a la segunda retícula, la imagen vuelve a aparecer en grande, porque cada retícula va a tomar un pedacito de una, pero hay que medir las proporciones. Es un efecto muy interesante también. Y vamos a encontrar un tipo de teselaciones no periódicas en una configuración que tiene que ver con cuadrados, en las que tenemos un centro y ese centro va a presentar más adelante, si tuviéramos una retícula muy grande, infinita, va a aparecer muchas veces, pero no exactamente igual. Va a aparecer igual, pero al ser una superficie irracional, porque se va a tomar en cuenta como la raíz cuadrada de 2, acuérdense de la clase pasada, los centros octagonales que van a aparecer no van a ser siempre iguales. En esta clase voy a intentar poner unas diapositivas que el capitán me permitió utilizar para esta clase, para ilustrar un poco esto que les estoy contando, pero en un nivel mucho más estéticamente apreciable. Hay un principio muy importante, sobre todo para la cristalografía y la química y todas esas cosas, pero es algo puramente matemático y está muy interesante. Se llama ley de restricción cristalográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos fijamos en las posibles simetrías que puede tener algo que se repite en un plano, por ejemplo, un mosaico, un rompecabezas de piezas iguales, determinadas cosas por el estilo, no podrían tener otra simetría que no fuera alguna de estas. Si nos fijamos, aquí hay por ejemplo partes donde puedes rotar un tercio y vuelve a quedar igual, o partes como más cuadradas, donde giras un cuarto y vuelve a quedar igual. Una de las cosas que también va a ser importante aquí es ver las reflexiones. O sea, por ejemplo, esta de acá, tú no la puedes reflejar en ninguna parte y que vuelva a quedar igual. En cambio, esta sí. O sea, hay algunas líneas que si las reflejamos a partir de esa línea, todo vuelve a quedar igual, ¿no? Y digamos, bueno, esas son las cosas importantes. Si las puedes reflejar, ¿qué tanto las puedes rotar para dejarlas igual, no? Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí no aparece ninguna cosa que sea pentagonal o que sea heptagonal. ¿Qué quiere decir? Que las únicas formas posibles de tener simetría en algo que se repite son cosas cuadradas, cosas triangulares, cosas hexagonales o simetría de rotación de 180 grados. Y, o sea, matemáticamente está probado que esas son las únicas posibilidades con las que puedes tener algo simétrico, pero que a la vez se repita en varias direcciones, ¿no? Estuvo chistoso porque durante muchísimo tiempo en la química se pensaba que esa era la única opción y que si existía otra cosa, esa cosa no podía tener como un orden real. Pero les voy a enseñar algo que a mí me encanta, que es como una forma de acercarse tanto como tú quieras a esos otros tipos de simetría prohibidas. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que con dos juegos de líneas paralelas a 90 grados y que sean iguales, podemos generar una cuadrícula. Podemos ver estas dos direcciones. Si metemos, teníamos atrás la cuadrícula. Aquí lo único que hice fue poner un juego de líneas extra que tiene la misma separación que las líneas que formaban nuestra cuadrícula. ¿Y qué pasa? Las pusimos juntas en un origen. Entonces, aquí toda esta línea coincide con las esquinas de los cuadrados, ¿no? Porque yo la puse estas nuevas líneas que están rojas, pero no sé si se noten mucho los colores. Las puse de manera que pasaran por las esquinas, ¿no? Las puse a 45 grados, entonces, si aquí las puse juntas en un vértice, toda esta línea pasa por las esquinas. La siguiente línea, como esto es de distancia 1 y la diagonal del cuadrado es de distancia raíz cuadrada de 2, ya no se tocan, ya no se tocan exactamente. Entonces, dejan como un huequito y si nos fijamos para este lado o para este lado, ese huequito se va a repetir igualito. Lo que tenemos es algo que si nosotros movemos en esta dirección, podemos encontrar una parte donde todo vuelva a coincidir otra vez. Pero, ¿qué pasa si nos fijamos en esta otra dirección? En esta otra dirección, aquí ya no vuelve a coincidir porque, pues, raíz cuadrada de 2 no es lo mismo que 1, ¿no? Si fueran lo mismo, ahí ya coincidirían, ¿no? Pero no coinciden. Entonces, ¿qué pasa en los siguientes? Pues, este, no van a volver a coincidir. Miren lo que pasa, es que aquí nosotros podemos ver que quedan muy, muy cerquita. ¿Y qué es lo que está pasando? Que 1, 2, 3, 4, 5 veces raíz cuadrada de 2 es muy parecido a todo este, toda esta parte hasta aquí va a parecerse bastante a lo que sigue. O sea, porque, digamos, el parentesco tendría que ser parecido, ¿no? Porque es como el mismo tipo de recorrimiento. Ahora, lo único que hacemos es poner el otro juego de líneas, que es como la misma cuadrícula que teníamos atrás, la pusimos ahora a 45 grados. Ahora ya no solamente son estas líneas que habíamos puesto antes, sino también simétricamente las otras. Entonces, ¿se acuerdan que aquí, digamos, si nos movíamos para acá, todo coincidía? Pero ahora va a ser simétrico. Ahora vamos a tener que, hacia ningún lado vuelva a coincidir. Y, de hecho, ese no vuelve a coincidir, es que realmente nunca jamás en la vida vuelven a coincidir. Porque si coincidieran en algún momento, querría decir que determinado número de veces raíz cuadrada de 2 es igual a determinado número de veces 1. Entonces, eso querría decir que raíz cuadrada de 2 lo puedes expresar como una división. Pero, o sea, nosotros ya hemos probado que eso no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para cualquier lugar a donde te muevas aquí vas a encontrar cosas diferentes. Y sí, se pueden parecer mucho entre sí, pero nunca van a ser iguales. O sea, haz de cuenta, yo aquí puedo ver una parte que se parece mucho a este centro. Se parece mucho. Pero nunca jamás en la vida van a volver a ser iguales. Pero eso sí, podemos encontrar partes que se parezcan tanto como nosotros queramos. Porque hay otra propiedad interesante de los números racionales y los irracionales. Que es que entre cualquiera de los números podemos encontrar un racional. Quiere decir que si aquí, por ejemplo, después de 7 unidades, no se parecen tanto como nosotros quisiéramos. Nosotros podemos encontrar un racional en medio que se parezca más, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es ir más lejos en esa dirección para encontrar algo que se parezca tanto como nosotros quisiéramos a esa parte. Entonces, para poder visualizar un poquito esto, traigo unas hojas coloreadas. O sea, aquí lo único que hicimos, hagan de cuenta, es lo mismo que teníamos aquí atrás, nada más que lo coloreamos como si fueran hojas para colorear. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí teníamos esta estrellita que estaba en el centro, donde todo es perfectamente simétrico. Si nos movemos un poquito para acá, vamos a encontrar una que, si se fijan, se parece. Pero ya no es exactamente igual. Entonces, por la simetría con la que construimos estas cosas, podemos aproximarnos tanto como queramos a tener una simetría octagonal. De hecho, si estas líneas desde el principio las habíamos puesto de que en un vértice coincidían perfectamente, en ese punto, sí habría una simetría octagonal real. Y lo que pasa es que si esto fuera realmente periódico, no podría haber más que uno. Este sería como el único centro real. Voy a enseñarles algo análogo, pero hecho con ciertos juegos de líneas un poquito más densos, o sea, como con menos separación entre sí, para que podamos ver esta repetición a mayor escala. Entonces, podemos ver como estos puntitos que están rodeados de una especie de engrane o florecita, esos mismos puntitos los podemos encontrar en cualquier dirección, o algún acomodo en particular. Entonces, así como que a primera vista, nosotros como que nos costaría trabajo realmente ver toda la simetría que hay detrás. Por eso hice... Por eso aquí tenemos esto un poquito coloreado. Yo sé que ahorita los colores no se están reproduciendo bien por la pantalla y el proyector. Pero, ¿qué pasa? Que ciertas figuras que tenemos las podemos tener, por la simetría octagonal que tiene esto, las podemos tener como iguales en ocho posiciones diferentes, nada más que como que rotadas. Pero realmente se parecen mucho, ¿no? O, por ejemplo, estas florecitas rojas más pequeñas podrían estar así como por cualquier lado. Ahora, esto lo hicimos nada más juntando cuatro fuegos de líneas como en ángulos iguales, ¿no? Entonces, como que esto ya sugiere la idea de que esto lo podríamos hacer con más líneas, ¿no? Y con ángulos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos algo que igual está compuesto por tres direcciones diferentes. O sea, es como si hubiéramos puesto tres líneas en ángulos iguales. Y encima podemos poner algo muy parecido. Por una razón muy parecida a lo que pasaba con los cuadrados, vamos a tener que se hace este tipo de efecto de zoom. Pero ahorita lo que quería ver era ciertas posiciones en las que también se forman como una especie de florecitas. Y de hecho, si lo ponemos en ciertas posiciones en particular, se ven mucho más. Gracias. 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 Gracias.